pues bienvenida a darme maravillosos carlas porque estamos en una semana crucial para todas las mamás todas las mamás están esta semana en corre corre porque es el back to school y todos los niños están queriéndose inscribir los uniformes los útiles pero sé cómo hay mi cosa hermosa todo puede pasar aquí a mí me encanta le encanta estar por ahí especialmente cuando sabe que estoy estoy activa haciendo algo que yo le digo yo le digo a bambi bajo los bambi que es martes vamos a grabar tapetips así que vamos a trabajar y ya me acompaña siempre bienvenidos todos mi nombre es nena agustí yo soy terapeuta holística quien me acompaña es carla monroy la hermosa actriz borico y aquí vamos a estar unos momentos compartiendo pues muchos consejos y muchas dan tips buenos importantes para todas las mamás y para todos los niños así que cuéntame cómo te estás preparando carla monroy mira yo creo que de muchas maneras no solamente lo que te envían de la escuela para como útiles escolares el uniforme etcétera también es preparar a la niña para para todo este cambio después de verano de hacer lo que lo que quería de comer lo que quería lo más difícil es eso traerla de vuelta a la rutina y por ejemplo ahora mismo acaba de ser una pelea porque ya cada vez le estoy cortando un poco el tiempo y le digo no te tienes que acostar más temprano eso es un buen tip eso es un buen tip en lugar de back to school le decía back to reality pero tú sabes que es en vez de hacerlo el día antes o dos días antes o ese fin de semana antes empieza a hacerlo poquito a poco la semana antes por ejemplo ahora mismo mi hija comienza escuela el lunes entonces ya desde estas semanas hemos estado creando unos nuevos hábitos no solamente acostándolo un poco más temprano la hora del baño un poco más temprano claro para que no sea la comida los snacks por ejemplo durante todo el verano aquí había de todo aquí había aquí había más azúcar de la que normalmente hay durante el año se consumía de repente pues pasta o cosas así y ahora ahora entonces comienza una nueva rutina con alimentación saludable y haciendo los snacks a ciertas horas y no a la hora que ya quiere mira una de las cosas que amanda más le gusta amanda no lleva una dieta vegetariana más sin embargo cuesta mucho que consuma proteínas sin embargo le gustan mucho los quesos le gustan mucho los palitos de mozzarella le gustan muchas frutas le gustan mucho los vegetales entonces a mí me aprovecho de eso para entonces tratar de crearle ciertos snacks pero esa no fue la historia del verano en el verano ya comió todo lo que le dio la gana galletas de helado de todo pero normalmente ahora toca regresarla y encaminarla pero para lograr eso mi sugerencia es siempre hablar de antemano por el hijo y explicar lo que está pasando hay una lucha constante ustedes que nos están viendo les pasa la lucha constante con la nutrición que todo el tiempo tenemos que estar haciendo dieta porque aumentamos de peso no todo el mundo tiene el mismo metabolismo etcétera y nos propusimos enseñarles desde bebé desde pequeña cómo alimentarse de manera correcta por ejemplo a mí no me ponían vegetales en mi plato mi plato era arroz con frijoles o habichuelas como decirlo en puerto rico y el pedazo de carne tradicional de hecho comíamos lasaña con arroz o sea carbohidrato con carbohidratos buscamos la manera desde pequeña de enseñar la manda a amar los vegetales a exponerla a todo eso y para que ella no tuviera o minimizar las luchas nosotros ahora de adultos con las azúcares de aceptar a los vegetales porque no la gente se los meten en los jugos porque ve un brócoli dice esto es un arbolito verde pero lo sabe que se come pues te soy honesta hay un en algún momento hay ciertos alimentos por ejemplo y lo he hecho en varias ocasiones para probar pongo brócoli y al lado pongo un pedazo de pizza y agarra el primero el brócoli como frita una de las cosas más más importantes que yo creo que muchas mamás se pueden identificar y es cuando cambian al otro al próximo año y sus amiguitas de todo el semestre ahora no están en el mismo salón nos topamos hoy con esa noticia precisamente y en puerto rico te tocaba eso o te tocaba como a mí que íbamos creciendo todos los años con las mismas pues mira por suerte cuando nos dividían en dos grupos siempre algún año o en otro siempre coincidíamos y en el en el recreo en puerto rico nosotros podemos ir al patio a jugar no es así la hora de lonche te sientas comer y es con partes con el que tienes al lado entonces no es bonding que nosotros en puerto rico tenemos la bendición de disfrutar el caso de de amanda pues hoy me senté con ella explicable mira sabes que el hecho de que ahora no estés con tus amiguitas no quiere decir que no puedas compartir con ella vamos a hacer unos playdates vamos a buscar la manera que esa amistad todavía continúa muy bueno eso los amiguitas antiguas del otro salón o del año anterior exactamente es incluirla porque después de todo están en el mismo grado tú colaboras como voluntaria como mamá voluntaria en algunas actividades de amanda quise involucrarme más en las cosas de la escuela precisamente para estar enterada de qué era lo que pasaba porque yo sentía que me perdía de todo y resulta ser que que fue muy beneficioso no solamente para amanda sino para mí también el poder compartir con todas las mamás el poder buscar ideas para mejorar para que cosas pueden beneficiar a nuestros hijos en el salón de clase hablar mucho con los maestros para ver qué cosas se pueden hacer para mejorar el enfoque de los niños por ejemplo en una conversación random con una de las maestras surgió el poder hacer no se logró a nivel escuela pero lo logró con ciertas maestras habituales el que se practique mindfulness aunque sea cinco minutos antes de comenzar la clase mindfulness es una herramienta que se está utilizando alrededor del mundo en muchísimas escuelas y en vez de darle castigos como consecuencia a los jóvenes para poder adentrarse conectarse con sus emociones el por qué el de esa conducta que estoy teniendo etcétera y ha sido sumamente productivo hablando de tips una de las cosas que me gusta compartir con la gente veo mucha gente que en el primer día de clase les encanta poner la fotografía de sus hijos y eso es bellísimo a mí me encanta también y uno se emociona y uno ve todas las fotos pero mi sugerencia es que tapen la insignia el nombre de la escuela de hijos más que nada por seguridad y a veces no nos dan cuenta de que exponemos a nuestros hijos no solamente reconocerían su cara sino que también reconocerían la escuela entonces busque la manera de ponerle un blur o de ponerle una carita o habrá hay un montón de aplicaciones donde usted puede manejar un poquito el lugar o la escuela en donde en donde se encuentra lo mejor es cuidar y guardar su su privacidad fíjate que estabas hablando de que el bulto nuevo que si no sé qué una de las cosas que quiero que amenda aprenda y lo está tomando normal porque no lo ha visto diferente estamos reciclando cosas o sea lo que sirve del año pasado se utiliza este año no tenemos porque sea un año nuevo y comprar todo nuevo no si esto sirve si todavía queda el pegamento si todavía las las tijeras funcionan si el backpack todavía está bueno o en estos backpacks pues mira vamos a usar el otro que estaba ahí en cuestión de tareas quien ayuda a manda a hacer las tareas tome o tú tratamos de que las haga ella sola no acostumbres a tus hijos a algo que no vas a poder hacer en todo momento es bien importante buscar la manera de que ellos sean independientes entonces en la medida que necesitan la ayuda ahí estamos nosotros en vez de preguntar necesitas ayuda déjale saber oye sé que estás haciendo tu asignación y estás haciendo un esfuerzo muy grande me encanta verte tu asignación aquí estoy por si necesitas ayuda pero eso le da el sentido de individualidad le dejas saber que tú confías en ella y le das la oportunidad a bien cometer errores no tenemos que ser tan estrictos a veces como que no pero porque lo estás haciendo mal no vamos a respirar un poquito y vamos a entender un proceso de aprendizaje y que está bien cometer errores como profesional ahora te lo digo y no como amiga creo que lo estás haciendo súper bien que le estás poniendo mucho amor al crecimiento y a la educación de tu hija te felicito y que cada día lo hagas mejor gracias yo creo que uno como papá trata de dar lo mejor pero uno no puede decirle a otro papá como sea y tampoco el hecho de que tú des lo máximo no garantiza esas personas y esas almas ya vienen con su personalidad y uno tiene que buscar la manera de pues encaminarla y guiarla lo mejor posible sin amor tienen basadas en del amor desde el amor todas tus acciones tienen desde el amor las posibilidades de fallar son menores o o